Bueno, ya saben como es la dinámica del video del día de hoy Ustedes por Twitter me dicen ¿Dónde está el huesito de chocolate escondido? Y salen un video Al parecer el primer huesito aparece en el 3.53 El segundo huesito en el... El 8.56 Y el chocolate en el minuto 7.32 Vamos a verificar, verificamos con los escritores por acá Creo que sí Al parecer está en lo correcto el crack Así que vamos a ir a ver los episodios Los pequeños clips de esa parte Para confirmar de que sea real Así que vamos para allá Baja de una vez, gato divino Necesita estos poderes, Mike Vale, vale Venga, pasa al estado eléctrico ¿Qué? Que pases al estado eléctrico Vamos No pienso bañarme ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Seguirás sentado en la piedra? Sí Menuda forma de entrenar Raro es que sea Mike, ¿eh? Que está gordo Oye Vale, vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!